Bueno señores, voy a dar comienzo con, no con la primera historia, porque verdaderamente no recuerdo, ahora fue mi primer caso paranormal que tuve, pero os voy a contar una que a mí me impactó mucho. Total, estamos hablando de los años 80, 81, 82, no recuerdo la fecha, era la jura de bandera de mi hermano, donde mis padres decidieron salir a medianoche, porque dice que conducir de noche es más tranquilo y eso, ¿no? Entonces os comento que, bueno, ya recogimos las cosas, bajamos al coche, cargamos las cosas al coche, y a la hora de arrancar el coche de mi padre, pues, se dio cuenta de que le faltaba la documentación del coche. Y un hombre me eligió a mí, dice, toma Javi, a ver si, a recoger la documentación del coche que no la hemos dejado. Total, subo las escaleras para arriba, abro las puertas, no me vais a imaginar, o sea, es que yo no daba redito lo que veía. O sea, de repente, me encuentro, tenemos un gato en casa, ¿no? Me encuentro una persona, un personaje, no sé lo que era, algo extraño, que llegaba hasta el techo, aquello de 2,20 metros, con la cabeza agachada que tocaba el techo, los brazos le llegaban al suelo, vestido con trapos de colores, más bien oscuros, negros, azules, verdes, y, bueno, era un personaje, no le pude ver la cara porque ya te digo que la cara estaba inclinada porque el techo le hacía bajar la cara, acariciando a nuestro gato, indiscustiblemente, claro, no cogí la entera documentación, ni cerré la puerta y salí cagando el techo para abajo. Y esa es una de las historias principales que os quería contar. Una es muy larga, pero fue un caso verídico y aún, si se da cuenta, la por los perros de punta no la cuento. Espero que os haya gustado. Gracias.